El Comité Directivo Estatal del PAN Durango expresó que no hablará de supuestos. Esperarán el momento para fijar una postura sobre la presumida renuncia del doctor José Ramón Enríquez a su cargo. Lorenzo Martínez declaró que todavía no toman decisiones. Que no son los tiempos, que no tenemos una convocatoria, que no hay un proceso electoral interno que le dé causa institucional a cualquier aspiración, que por muy legítima que sea, tendrá que esperar a que esos tiempos lleguen y arranquemos de manera legal en el marco de nuestros estatutos y reglamentos los procesos de selección interna de candidatos, tanto al Senado de la República como a las diputaciones federales y por supuesto en el ámbito local a las diputaciones locales. Ante la cuestionante Díez y el PAN, siendo el partido en la soberanía del Estado, expresa alguna postura a favor o en contra de los funcionarios que cumplen a cabalidad con su periodo de gestión. El blanque azul no fija una actitud aún. Bueno, nosotros no hablaríamos de supuestos, esperaríamos la concreción de los hechos, ahorita es especulaciones, futurismo político, no entraríamos a hablar sobre supuestos, sobre posibilidades, sobre aspiraciones, nos esperaríamos en el momento que ocurriera, si así fuera. ¿Están en desacuerdo de que dejen a media su administración algún funcionario? Nos pronunciaríamos, repito, en el momento que así ocurriera, de darse los hechos en el sentido que usted lo afirma. En lo que el partido se ha manifestado una opinión concreta, es en sumarse a la oposición de la remoción de Santiago Nieto de la Fiscalía Especializada de los Delitos Electorales. Por lo que los panistas de Durango nos sumamos al llamado para que el Senado dé marcha atrás a este terrible acto que únicamente viene a enrarecer el ambiente de cara a la elección presidencial del próximo año. Un movimiento que consideran tiene miras viciosas a favor del PRI para el proceso electoral que además ya comenzó. Preocupa que la remoción del titular de la FEPADE sea constitucionalmente cuestionable. Se dé en un contexto de desconfianza profunda hacia las instituciones y las autoridades en un ambiente político enrarecido. En Canal 12 Noticias informa, Salvador Mercado Lutado.